Bueno amigos, es el momento, es hora de cazar el Amatsu. Tengo un poquito de nervios la verdad, se ve que está bastante complicado el boss, pero pues vamos a ver que tal. Let's fucking go! Wow, mira hasta la presentación aparece por ahí, que tal es volando. Ah mira y está con este otro pedorro que nos enseñaba antes, ¿no? El de los desafíos de la arena, ya pues. Ok, la ormituga va a estar al parecer complicado. Esto no va a ser tan fácil como pintaba. Bueno, como decían algunos, no, que es que eso es pura lora, eso es tan fácil. Bueno, tenemos el típico grito enorme de un dragón anciano. Vamos a ver a la lejanía que puede hacer este bicho, nos lanza cosas, ataca con la cola. Ahora, aquí puede haber una buena abertura para poder darle un poquitico. Ok, lanza varias cosas de agua, no sé, burbuja de agua, este man se cree Pokémon básicamente. Otra abertura ahí que casi me llega a pegar, pero aprovechamos un poquito eso. ¡Ay, amigo! Vale, por fin un parry, Dios mío. Nuestro primer parry medianamente exitoso. ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Uh! ¡Casi! ¡Vamos, let's go! ¡Primer parry exitoso! ¡Vamos! ¡Vamos! Otra abertura ahí pequeñita donde le podemos dar. ¡Let's fucking go! Otra por acá. ¡Bien! ¡Facilito! ¡Woo! ¡Ojo! ¿Va a hacer algo? Ah, otro ataque ahí raro. A ver, amigo. Este ataque sí es nuevo. ¡Woo! No, yo me largo porque no sé qué hace y no sé, que me guanchotee ahí de la nada. ¡Y corre pequeño! ¡No! Me pegó por este man estar ahí metido. Hermano, ¿usted está aquí para ayudarme? ¿O para otra cosa? Eso es que me diga de una vez. A ver, afilemos rápidamente. Curemonos también. Ok. Este ataque me recuerda mucho a uno del Rátalos. Pero en este caso con agua. Es muy parecido. ¡Vamos! La cabeza rota por primera vez. ¡Let's fucking go! Yo creo que malísimo lo que acabo de hacer. ¡Woo! Ok, esto es un ataque de cuchalada ahora básicamente. Pero... Amigo. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¡A la verga! Ok, no va a hacer eso cuando estemos cerca del dragón, por el amor de Dios. Vamos aprendiendo de no... ¿Otra vez? Amigo, pero estás como enfermito, ¿no? A ver, voy a hacer el ataque epicardo llegando desde arriba. ¡Woo! ¡No! ¡Uy! ¡Vaya fail, amigo! ¡Vaya fail! ¡Acagué horrible! ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Y ahora qué está haciendo? ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Dios mío! ¡Curri, curri, 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 curri! ¡No sé qué va a hacer! ¡No! ¡Me va a tra... ¡Cagué! ¡Cagué! ¡No! Bueno, ya sabemos que en esa parte hay que atacarlo sí o sí. Ok, ahora ya se pone bravo. Y esto era medianamente difícil. Ahora... ¡Uf! ¡Bravito el hombre! ¿Y ahora qué, amigo? ¿Y ahora qué es esto? ¡Wooow! ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¡Sala verga! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué hará? ¿Tenía que ser ahí? O sea, esquivar los tornados que iba sacando. ¿O qué? ¡Uy, amigo! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Wow! Pero no le pegué ninguno. Pero al menos... Un buen parry ahí. Otras partes rotas. ¡Ay! ¿Cómo que la cosa se va a poner seria? ¿Y hasta ahora qué ha sido esto? ¿Un juego de niños o qué? ¡Dios santo! Amigo, me tienes un poco fastidiado con tus truenitos... ...y aire que lanzas, la verdad. ¿Y esto hasta dónde le llega? Vale. No va... No era tan lejos como pensaba. ¡Ugh! ¡Mis manos! Amigo, ven, te invito. ¡Listo! Vea, otra parte rota. No estoy haciendo absolutamente nada. Pero bueno. Vamos a intentarlo nuevamente. ¡Ataque épico desde el aire! ¡Sí! ¡Mierda! No vuelvo a intentar eso, la verdad. Está horrible. Horrible. No hay una abertura por aquí. ¿Qué dijo ahí? Con la burbujita que nos lanza toda asquerosa. Y se estuvo acerca. Otra parte rota. Les fucking go. Creo que le estoy rompiendo mucho la cara. Si no, estoy mal. ¡Por el amor de Jesus! ¿Y ahora qué? ¿Puedes dejar de lanzar cosas epicardas? Dios mío. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago, maldita sea? ¿Que se tira al piso? Eh, eh, eh. No sé. Corro, salto. Cago. Uy, creo que me mató. ¡Uf! Ok, si no estoy mal, creo que tenía que estar mantenido en el aire, creo. Ay, amigo, y ahora hasta se me muere el compañero. Por Dios bendito. Ay, a ver, vamos a revirlo rápidamente. Dale, amigo, párate. Eres grande, boludo. Mira, hasta sacrificándome por ti. Estoy mamado de darle a este bicho, Dios mío. No puedo más. ¡Vamos! Muérete de una vez. ¿Ha aparecido quién? Wow, ¿y esto qué es? ¿Cómo? ¡Wow! Bueno, eso sí está épico. Eso sí hay que admitirlo. Mira, 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 mira. Y se empieza a nadar. ¡Wow! El si no cree Apex dándola toda. Dale, amigo, vos, pobre. No, igual, yo creo que lo va a volver caca, la verdad. Efectivamente, lo volvió caca. El pobre no pudo hacer absolutamente nada. ¿Y lo puedo montar? ¡Ay, mira que sí, let's go! Vamos a montarlo y aprovechar esto. ¡Que viva el poder de la amistad! Los amigos son a... ¡Au! Bueno, me está pegando aquí un poco fuerte el hombre. ¡Dale, mi loco! ¡Dale con toda, loco! ¡Vamos! ¡Mueras, desgraciado! A ver, lo curioso es que le estoy pegando con rayo, con trueno, sabiendo que el bicho lanza rayos y trueno, ¿no? O sea, como que un poco ilógico el asunto, pero al menos le hace daño, ¿no? Ahora le hacemos la ulti. Muy bien. Muy buen daño. ¡Y con toda mi birro! ¡Dale, mi loco! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, que no deje crías el desgraciado! Vamos a cagar... A cagar. Vamos a cargar la espada. ¡Let's fucking go! ¡Uy! Le quité la... ¿Cómo? ¿Qué? ¡Excelente! Bueno, ya aumentamos a farbear la cola. La cola ya sabemos lo difícil que es quitársela a un monstruo y cómo no la voy a farmear. Obviamente. Espérame, bro. Espérame, 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 bro. ¡Ay! Este man con sus tornaditos. ¡Uy! ¡Uy, gracias, Ormituga! Eres lo mejor que me ha pasado. ¡Uf, gracias! ¡Ay, amigo! ¿Te puedes dejar de morir, por el amor de Dios? Se supone que tú eres el que me va a ayudar aquí, ¿no? No el que tengo que ayudar, ¿vale? ¡Ay, aleluya! ¡Aleluya! ¡Wow! Definitivamente un enfrentamiento bastante jodido. Muy épico, eso sí. Muy épico, muy entretenido. También muy difícil. Obviamente la primera vez, pues, uno no sabe de sus movimientos. ¡Mira qué lindo! ¡Mira qué bonito! ¡Mira cómo el día recobra su naturalidad! ¡Mira, y qué bonito cuando se muere! Que mira que... ¡Wow! Deja como esos destellitos... Todo bello, todo preciosos. Y lo que les iba diciendo. La primera vez, pues, siempre es jodido. Porque, pues, no... No se sabe uno los comandos de ataque. Pero... Si le daría una calificación, le daría un... ¡Nueve de diez! ¡Qué cosa tan espectacular! ¡Una maravillía! Bueno, a ver qué me dieron. No me dieron demasiado, la verdad. No voy a poderme hacerme una poronga de armadura. Pero, pues, bueno. ¿Qué se le va a hacer? Esta sería la espada. No está nada que nada mal. La armadura que, pues... Yo creo que lo voy a meter un mod. Porque visualmente está una... ¡Bullshit! No está como... Esperaba así ultra mega épica. Pero, pues, bueno. Nada que un mod bello y precioso no pueda arreglar. Las habilidades enviadas del cielo. Intervalo de evasivo. Potenciador crítico. Potenciador crítico. Y poder latente. No está nada, nada, nada que nada mal. Se pueden hacer builds muy interesantes con esto. Y, pues, bueno, amigos. Eso sería todo. Muchas gracias por ver el video. Y mi primer intento a la Matsu. Estuvo bastante épico. Lo que yo les digo. Le doy un 9 de 10. Me pareció espectacular la batalla. Sí es complicada, la verdad. Sobre todo para los usuarios de espada larga. Pero, bueno. Eso sería todo. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo. Se me cuidan las nalguitas. Y hasta la próxima. Bye, bye.